y de derechos, hoy tiene ante sí una realidad que no es nueva, pero que estaba oculta, que era sufriente, que era negada y que nos hemos puesto como objetivo trabajar para que nuestras infancias sean felices y que las personas sean felices. Y en eso tenemos que trabajar para lograr la mayor inclusión y esta tarea viene a eso. El doctor Adrián Elien, que es médico psiquiatra del Grupo de Atención de Personas Trans del Hospital Durán, dice lo siguiente, y lo voy a leer porque me parece que es importante que lo podamos conocer. Dice, es algo que está sucediendo de manera vertiginosa y en realidad muy brutal, es un supercambio que el binario varón-mujer, el modelo heteronormativo, haya estallado en pedazos. Lo hétero era la norma y todo lo demás no existía, o estaba socialmente mal visto o era patologizado. Lo más importante para mí es que el binario hoy claramente no alcanza para definir a las personas que no quieren entrar en esos cajones que hasta hace poco marcaban lo normal. Entonces la gente empieza a adueñarse del género y hoy hay infinitos cajones, infinitas denominaciones. Y esto es el desafío de nuestras escuelas. Y nosotros como educadores necesitamos este material que yo le decía recién a Fabio, es un material urgente y quizás llega tarde, pero llegó y llega por la lucha que se ha dado, por las leyes que hemos conseguido, por el derecho que estamos arrancando y desde las escuelas estamos obligados a sostenerlo, a llevarlo adelante, a informarnos y como decía al principio, a ser infancias y adolescencias felices y plenas. Así que les agradecemos la tarea y seguimos a disposición para seguir construyendo juntos. Se le voy a pasar a Fabio para que no se acorde. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias Marcelo, gracias Cristian y a todas las compañeras y compañeras que hoy nos acompañan. Para el colectivo LGBTI y especialmente para los compañeros y las compañeras de la Mesa por la Igualdad, es un gran logro que hoy tengamos, estemos presentando públicamente este material que en realidad es un largo recorrido. Con los compañeros y las compañeras de la Mesa venimos hace más de 8 años trabajando por esto y con los compañeros de ATEN ya desde el año 2015, cuando Ariel Pino estaba a cargo de la seccional Capital, empezamos a recorrer todas las escuelas de nuestra ciudad, teniendo charlas con estudiantes, charlas con docentes, charlas de sensibilización, le llamábamos en ese momento, porque eran las primeras, las primeras incursiones que hacíamos nosotros como Mesa en el ámbito educativo. Después se fueron sumando a otros compañeros y compañeras docentes, que los tengo acá presentes, a la Mesa por la Igualdad, que es Alejandra Rodríguez Carrera y el profesor Julio Díaz, que son los compañeros que me han acompañado en la redacción de este material. Y por eso digo que hoy es un largo recorrido, un largo trayecto, y que después se han ido sumando a otras organizaciones, como nuevas crianzas, como familiares de varones trans y varones trans, y las compañeras de ATA. Entonces esto es una construcción colectiva que, si bien es cierto que es un gran logro que hoy lo tengamos acá, no queda acá. No es terminado, este material va a estar en constante relaboración, porque la idea es que podamos, con los compañeros y las compañeras que están en las escuelas, poder ir nutriéndolo y renovándolo, a medida que vayamos escuchando sus planteos, sus inquietudes y sus experiencias. No plantea hacer una receta acabada, como les digo, la idea es que sea un punto de partida para poder implementar la ESI, sobre todas las cosas, pero haciendo hincapié en este eje que es el respeto a la diversidad que plantea la ESI, y dentro de ese eje está el respeto a la diversidad sexual. Así que, antes de comentar bien el contenido, me gustaría pasarles la palabra a los compañeros para que den unas palabras, y ahí les comentamos bien de qué se trata. Gracias, Fabio. Buen día para todas y todos. Mi nombre es Benjamín Génova, de la Organización de Barones Trans, de Neuquén y Río Negro. También pertenezco a la Mesa por la Igualdad, hace bastantes años ya. Nada, en lo personal quería decir que estoy muy contento por este trabajo en conjunto, que se ha logrado concretar. Que esté acá en la mesa, todavía no lo podemos creer. Muy contentos también porque cada vez que vamos a una escuela, junto a Cristian, que vamos a dar charlas sobre identidades trans, y antes como Mesa por la Igualdad también, siempre las docentes y los docentes nos piden justamente sugerencias, siempre nos preguntan cómo hacer ante diversas situaciones que tienen que ver con las personas trans, con las personas gay, lesbianas, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Así que poder tener esta herramienta y que pueda llegar a cada una de esas personas y que esté hecho justamente por personas de la diversidad, en conjunto con todas las organizaciones, es todo un logro, es lo que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado tener en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en la escuela. No solo personas comprometidas con la realidad de las personas LGBT, sino poder llevar adelante, poder llevar a cabo que se haga realidad esto, porque a nosotros como adultos nos genera mucha tranquilidad de que otras personas no tengan que atravesar las mismas situaciones que atravesamos nosotros en la escuela y que otras personas no tengan que quedar justamente excluidas en la escuela, que es el segundo hogar de cualquier niño, de cualquier niña, y no poder estar contenidos por las docentes y por los docentes muchas veces puede ser lo peor que nos puede pasar porque también terminamos excluidos del sistema educativo y claramente a partir de eso no podemos tener la vida y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Así que en lo personal y en lo colectivo muy contento y muy orgulloso del trabajo que han hecho Fabio, sobre todo nosotros ayer hablamos de que esto, la realidad es que es un sueño cumplido para nosotros y es la punta de la flecha de que podamos seguir transformando. Estoy recontra convencido de que desde la educación podemos hacer que las personas sean felices, sean libres y tengan las mismas oportunidades y no tengan que sufrir por algo que no eligen, porque ser gay, ser lesbianos, ser trans, no es algo que se elige. Así que nada, estoy muy contento. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Verónica Garia. Soy, en realidad en este momento soy muchas cosas acá adentro. Soy mamá de una niña transgénero. Participo en la asociación que alberga a infancias y adolescencias desde las familias que se llaman Nueva Crianza. También soy docente. Entonces, la verdad es que me llena de orgullo. Me llena de orgullo que se esté pasando, que esté pasando en Neuquén y que esté pasando con mi gremio docente. Me parece cuando uno dice es una deuda, yo digo sí, siempre van a haber deudas. Me parece que es un punto, un hito que permite crear más y avanzar. Es un material excelente y es un material de inicio encima. Muy pedido cuando hemos ido a las charlas en las escuelas organizadas de la Secretaría de Derechos Humanos de ATEM. Los docentes siempre nos piden. Y no hay material, no hay material. Hoy hay material. Y esto, la verdad, es que es maravilloso. Yo simplemente lo marco en ampliación de derechos. Cada vez que pensamos en que hay algo más que se está haciendo por las personas, por cualquier persona, y en este caso por infancias y adolescencias, esto que dijo Benja es real, los lugares de expulsión son la familia y después la escuela. Y lograr que ese lugar sea de pertenencia nos lleva a pensar en esta pedagogía de la escucha, en esta pedagogía del amor, de la contención, y en pensar en que las escuelas van a dejar de ser lugares de expulsión y se van a convertir en lugares que alberguen, que abracen, que contengan. Porque hace mucho tiempo que la escuela es obligatoria y que los incluye a todos. Hace un tiempo empezó a incluir a todas. Ya es tiempo de que la escuela incluya a todos. Vamos todos a la escuela. Buenos días, yo soy Catiana Villagra, soy referente de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina, ATA. Bueno, nosotros también felicitamos a todas las organizaciones que pudieron hacer esta guía que va a servir para poder educar y material para las escuelas donde todas nosotras, la mayoría de las compañeras grandes no hemos podido acceder. Entonces, para nosotras esto es una reparación histórica para que todas las niñeces puedan continuar y se puedan formar y no tengamos que pasar por todo lo que nosotras hemos pasado. Muchas gracias. ...y en diversidad. Lo que pasa es que como venimos haciendo un recorrido de hace varios tiempos y la tarea docente nos lleva a esto, bueno, en algún momento esas anotaciones del borde de una hoja fueron una hoja, después fue un cuadernito y hoy es una guía. Así que cuando hablamos de educar en diversidad, nosotros lo que primero queremos aclarar es qué es este material, porque es muy bonito, está espectacular, tiene muy buena calidad, es chiquito pero va a ser más grande. ¿Qué es? Es una herramienta que pretende orientar y ayudar a los compañeros y compañeras docentes para que puedan incorporar la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad en sus prácticas y por ende en todas las escuelas. ¿Para qué? Esto que decía Verónica, para poder abandonar desde la escuela el paradigma heterocis normativo, que la norma era lo establecido y todo lo demás no existía. Ese todo lo demás que no existía era justamente el colectivo LGBTI. ¿Cómo surge este documento, este material? Lo dije al principio, no es casualidad, nosotros comenzamos a trabajar con Ariel en el año 2015 cuando estaba a cargo de la seccional capital y empezamos a recorrer todas las escuelas de la ciudad y veíamos que había mucho interés en la temática, mucho interés, mucha predisposición, pero había mucho desconocimiento y desconocimiento de cuestiones básicas. Entonces empezamos a dar charlas y empezamos a recorrer todas las escuelas de la ciudad y después la ampliamos a la mayoría de las escuelas de las localidades del interior de la provincia donde podíamos ir implementando y podíamos charlar y comentar de qué se trata esto de la diversidad sexual y cómo la enmarcamos dentro de la ESI que es la ley que nos encuadra a nosotros cuando damos todas estas charlas. Como le dije recién, el objetivo principal de esto es poder abandonar el paradigma de heterocismo normativo incorporando la perspectiva de género y diversidad. Pero sobre todas las cosas que podamos entender los compañeros y las compañeras docentes que cuando hablamos de los derechos del colectivo LGBTI no estamos hablando de cualquier tipo de derechos sino que estamos hablando de derechos humanos y ese es el paradigma de derechos humanos al cual nosotros nos anclamos en los colegios cuando abordamos la temática en el marco de la ESI. Así, a grandes rasgos, en la primera parte de la guía que ustedes van a encontrar después planteamos cuál es el desafío que tenemos los compañeros y las compañeras docentes cuando queremos abordar esto. Y esto es muy cortito, pero en realidad lo que pretende es poner en tensión nuestra propia formación porque la verdad es que ninguno de nosotros y nosotras hemos recibido formación en educación sexual integral en nuestro trayecto formativo sino que lo hemos ido haciendo después la ley de educación sexual integral salió en el 2006 y la gran mayoría somos recibidos antes entonces tenemos que deconstruir nuestras propias prácticas para poder implementar eso en nuestras clases. Y no solamente nuestras prácticas sino también nuestra propia formación personal empezar a entrar en tensión la formación familiar, la formación religiosa la formación profesional y eso es lo que pretende este material. Hay una discusión que la abordamos dentro de este material que está muy vigente en las escuelas que todavía no sale mucho la luz pero alguien que recorre los pasillos del colegio se da cuenta de esto porque los pibes y las pibas dentro del colegio escriben en los pizarrones, en las paredes escriben en las hojas y hablan de otra manera que nos empieza a hacer ruido y bueno, empieza a hacer ruido porque hay muchos docentes que todavía no entendemos esto de qué se trata cuando hablamos de un lenguaje inclusivo qué implica esto del lenguaje inclusivo qué implicancias tiene que hablemos de todes y no hablemos de todas y todos solamente qué implicancias tiene cuando alguien cuando un estudiante o un docente escribe con una X qué quiere decir que en una palabra en vez de decir todos esa voz final tenga una X o tenga un asterisco o tenga un arroba entonces esta discusión está planteada en el material y obviamente la vamos a ir la vamos a continuar porque no es una discusión que está acabada la tenemos que asimilar y seguir construyendo como les decía recién no estamos hablando de cualquier tipo de derechos y como bien decía Benjar las personas del colectivo trans han sido expulsadas de su familia han sido expulsadas de la educación y hasta del sistema de salud y la familia, la educación y la salud no son cualquier tipo de derechos son derechos humanos entonces por eso nosotros cuando decimos que los derechos del colectivo LGBTI son derechos humanos es porque estamos hablando del derecho a tener una familia el derecho a poder acceder a la educación y obviamente el derecho de poder asistir o ser asistido por el sistema público de salud ese es el paradigma donde estamos asentados y donde estamos parados y por eso dentro de esta guía explicamos cuál es el punto de partida de este material las cuestiones básicas que nos parecen que son fundamentales que sí o sí tienen que ser se tienen que conocer porque el no conocerlas produce que se confundan los conceptos y podemos llegar a herir susceptibilidades o incluso ofender a las personas son cuatro conceptos identidad de género sexo biológico orientación sexual y expresión de género ese es el punto de partida conceptualmente hablando para poder avanzar en esto de una educación más inclusiva como les decía son sugerencias para poder acompañar a las personas LGBTI dentro de las escuelas y esto es importante que quede claro cuando nosotros hablamos de poder acompañar a personas LGBTI en la escuela no solamente hablamos de jóvenes y adolescentes o niños sino que también tenemos que acompañar a los docentes a los asesores a los equipos directivos que somos parte del colectivo LGBTI y que también transitamos en las escuelas de que en algunas oportunidades se ven vulnerados nuestros derechos la familia por supuesto entonces planteamos una serie de recomendaciones que no son las únicas no es que esto es palabra santa y que seguimos esto al pie de la letra todo nos va a salir hoy día pero es un punto de partida que nos va a allanar el camino y poder avanzar en el reconocimiento de los derechos de la comunidad de la comunidad dentro del colegio y esto es una tarea que no solamente la vamos a hacer nosotros y nosotras docentes de las escuelas sino que necesitamos ayuda necesitamos ayuda y acompañamiento del Estado por supuesto del sindicato pero por sobre todas las cosas de las organizaciones que vienen hace mucho tiempo militando y trabajando esto y por eso acá ponemos dentro de la guía todos los teléfonos de contacto de las organizaciones que nos han acompañado a lo largo del tiempo en el diseño y en la redacción de este material para que realmente bueno si no está el sindicato no puede llegar a tiempo porque como decíamos recién es importante y está pero llegamos tarde porque ya han pasado mucho algo debajo del puente y hay situaciones en las que no llegamos entonces bueno si no puede Aten quien no puede Mesa está Barón Están si no puede Barón está Nueva Crianza y así sucesivamente la idea es que se puedan trabajar y que cuando se tenga que abordar esto en las escuelas los docentes los compañeros y las compañeras no se sientan solos ni solas y en ese sentido es que redoblamos la apuesta con los compañeros acá de Aten Provincia en la mano de Cristian y no solamente largamos esta guía que pretende ser una orientación para el acompañamiento en esta tarea sino que vamos un poco más allá y vamos directamente con un curso de formación docente con puntaje docente que va a comenzar el sábado de la semana que viene que va a ser el sábado 7 el sábado 10 perdón y el sábado 24 en la escuela 197 donde vamos a abordar todos estos conceptos y vamos a poder trabajar desde la modalidad de taller para ver cómo podemos hacer para reconstruir nuestras propias prácticas y poder avanzar hacia una escuela realmente más justa inclusiva e igualitaria así que nuevamente agradecerte Marcelo agradecerte Cristian a todo el sindicato y obviamente a todos los compañeros y compañeras porque es un sueño cumplido y seguimos